¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sangre, las paredes! ¡Sangre, por tu cuerpo! ¡Sangre, que te ahoga! ¡Rojo el techo, paz y muerte! ¡La paranoia es constante! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuánto tiempo ha pasado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!